Agarro el auto y te voy a buscar Hoy llevo tarde y te vas a enfadar Tendré que darte una buena disculpa No quiero que volvamos a pelear Está fatal hoy la circulación La luz del neón no me deja ver bien Me puede dar un imparto ahora mismo No quiero ver la cara que pondrás Hola mi amor, dame un beso Hoy me retrasé, no fue culpa mía, no El tránsito estaba más congestionado que ayer No, déjame No, déjame No sé por qué estás de tan buen humor Tan sonriente y con ese rubor Hoy he llegado más tarde que nunca No entiendo nada, explícamelo Ahora ya entiendo qué es lo que pasó Hoy es un día muy especial Hoy hace un año que nos conocimos No sé qué hacer, yo no sé qué decir Perdóname amor mío He sido un gran tonto He sido un gran tonto por no recordar qué día es Te juro que ya nunca volverá a pasar lo de hoy No, déjame 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 No, déjame